Aquí está el libro de educación emocional de la provincia de Corrientes. Corrientes es la primera provincia en la nación argentina que ha tenido una ley de educación emocional y nosotros, conocedores de la ley, sabiendo que tenemos que ponerla en práctica, producimos como gobierno, a través del ministerio, este primer material que como ustedes ven dice sentir, reconocer, aprender y practicar la educación emocional fue producido por un grupo de especialistas de este ministerio y agentes externos al ministerio contextualizado a la provincia de Corrientes porque tenemos personajes que son justamente de la fauna de nuestra provincia de Corrientes como es un oso hormiguero y que está dirigido, todas las actividades del libro están dirigidas, acá está el oso hormiguero que es el protagonista de este libro y todas las actividades vienen dirigidas a directivos, docentes, padres de justamente los distintos niveles educativos y que queremos que esto llegue a las aulas por eso para la presentación del libro que es un gran material lo pueden bajar desde nuestra página web del ministerio también hemos preparado capacitaciones docentes que permitirán ponerlo en práctica y conocer el material ¿Cuánta gente ha trabajado y cuánto tiempo lo llevó a elaborarlo? Bueno, nosotros casi dos años hemos estado trabajando en este libro, mucho tiempo seleccionando las actividades y más de 10 personas han trabajado en la producción de este material Un año y medio muy complejo también y bueno, seguramente se verá bien abordado este libro de educación emocional Creemos que justamente es un tiempo muy especial que nos toca abordar porque todos sabemos que la pandemia pone de relieve y pone en carne propia muchas emociones que a veces no sabemos cómo gestionarlas, cómo enfrentarlas, cómo salir adelante de un enojo de un momento de angustia, de un momento de desilusión, de tristeza y también por supuesto todas las demás emociones que nos generan a veces la paz, la tranquilidad, la alegría Entonces, creemos que en este tiempo es muy oportuno para que los directivos y los docentes conozcan este material, lo pongan en práctica en las escuelas porque llegan nuestros niños nuevamente con la presencialidad cuidada, nuestros jóvenes y a veces abordando situaciones emocionales sumamente difíciles porque recordemos que la pandemia no solamente ha traído como producto de este triste momento la pérdida muchas veces de seres queridos, sino también la pérdida de fuentes de trabajo pérdidas de momentos importantes en una familia momentos de mucha soledad que hay que enfrentar, de aislamiento que hay que enfrentar de no ver a los abuelos, a familiares queridos Entonces, creemos que es clave y fundamental que la escuela enseñe a gestionar emociones Gracias por ver el video